Como se sabe, para este martes 30 de mayo se tiene programado realizar un paro seco a nivel regional. Sin embargo, diversos dirigentes de organizaciones populares y barrios de la ciudad de Juliaca mostraron su acuerdo con esta medida de protesta a desarrollarse a nivel nacional. De todas maneras, el pueblo de Juliaca tiene que dar respaldo para el viaje a Lima. ¿Estoy de acuerdo con su comparo? Sí, estamos de acuerdo. Vamos a ver. Vamos dirigentes. Buenos días. Se está anunciando un paro para el próximo 30. ¿Estoy de acuerdo con esta medida de protesta? El paro, ese es un acuerdo a nivel nacional. Yo personalmente, yo sí voy a apoyar. Ahora la población tiene que ver, también plantear las nuevas estrategias de lucha para poder ya enfrentarnos contra esta dictadura cívico-militar que está sucediendo en nuestro país. Entonces, el 30 sí debe llevarse a cabo el paro. Tiene que continuar el paro. Nadie lo ha levantado. Es un paro indefinido, un acuerdo macro-regional y a nivel nacional. Y gente respaldan en todo caso. Sí, nosotros vamos a espaldar. Los dirigentes se llevan, lo vamos a espaldar. Porque al bien de la población Juliaca no podemos quedar en esa intimidad nosotros. El paro generalmente debería de ser contundente en la provincia de San Román y en el departamento de Puno. ¿Por qué le digo? Porque prácticamente la presidenta, supuesta presidenta, se ha vengado del departamento de Puno. Pero los presupuestos no están llegando como que debe ser a la región ni a municipios. ¿Por qué? Es más, Juliaca ni el departamento de Puno no van a recibir a ningún ministro ni a la señora Balhuarte. Porque esa señora es una criminal. Y mira, los derechos humanos, ¿dónde está? No funciona. Me parece que aquí el dinero ordena todo. El poder judicial no funciona. Derechos humanos no funcionan. El ciudadano común y corriente del departamento de Puno está abandonado, a su suerte. Es más, aquí nos han matado, como se dice vulgarmente. Y la señora Dina Balhuarte, nada de apoyo da a la población. ¿Estás de acuerdo con el paro en todo caso del 30? De acuerdo, estamos con el paro. Eso tiene que ser ya por convicción propia. Sí, yo estoy de acuerdo con el paro del 30, con el tanto abuso. Estamos totalmente marginados en todo aspecto en el departamento Puno. Yo como profesor, la educación ya lo quieren privatizar. Ya prácticamente en Lima, ya empezaron ya con el alcalde de Lima que no sabe ni sabe dónde está parado. Entonces, él tiene sus propuestas. No sé qué hay que denominar al alcalde de Lima. No sé, no es peruano. Prácticamente es un simple extranjero. Parece más.